holi holi como estamos mi linda gente sean bienvenidos a otro episodio más del canal el día de hoy continuamos con las aventuras del equipo nivel tal y amigos que recuerden el paste lo pueden encontrar en la descripción ahí está toda la información de los cv y demás siguiendo ese enlace que está allí y por otro lado pues el cubio de préstamo lo solté el día de ayer en el otro vídeo así que si aún no lo han revisado asegúrense de chequearlo este tuvimos un stream bastante entretenido el día de ayer con algunas cosillas súper raras el ladre está loquísimo como es típico de inicio en serie entonces sí estuvo muy muy loco no fue exactamente como que el mejor inicio para el equipo pero luego se recuperó y bueno pues ahí nos mantenemos entonces antes de pasar los combates del día vámonos para la pregunta del día y dice que están jugando en esta serie 10 por mi lado he jugado ya bastantes con tipos de composiciones al menos unas dos o tres composiciones diferentes por cada uno un restricted popular tipo caer tipo sacian serán o calyrex el mismo pal que ha estado medio apareciendo por aquí y por allá y pues bueno este el animalito desde aquí ahora nivel del este pero sí creo que de las cosillas que más me gusten con las que me han tenido y me mantengo con un juego ya más solid más consolidado más firme estarían y belton y sacian no soy tanto como de sean pero más para sacian o y baldan entonces si me han gustado bastante bien como son buenos dos por ahí juego un poquito grabaron también dice sentido muy interesante se siente que le falta algo eso sí y pues nada necesita bastante exploración todavía el equipo necesita mucha mucha exploración al arquetipo porque si se siente que le falta el quito pero ahí vamos que ustedes que están jugando en esta serie 10 háganmelo saber en la cajita de comentarios ahora sigámonos para los combates del día y en el primer rival tenemos a rica que carlos de 157 con un equipo de ente y sin origen tortuguita y líquidos y la composición que se acerque eso es escarante carl frente con tortuguita indivi para que bloquee los fake out y así creo que va por ahí creo que va por ahí el muchacho en ese sentido me gustaría ir algo tipo lec y volcán a él iba atrás chanito está bien chanito volando pero como que más me inclino hacia el chanito ya que en teoría el nájeligo con angelico tengo cubierto al ente y turco y al mismo incinerón entonces chanito podría estar ayudando así que sí ahí creo que estamos bien vamos a ver que salen a salir es muy curioso de cierta forma cuando veo estos equipos que poco a poco están como que saliendo con ente y turco y me recuerdan un poquitín a una composición muy lejana del 2019 2016 donde era popular llevar un grado en primal conjunto con chernes pero este grado en primal podría estar siendo especial es decir tener acceso a la opción y cosas así entonces me recuerda tantito a ello vamos a ver qué decida ser el muchacho qué tipo de ente y que es aquí si es escar o si es uno de estos ente y este normalito si tiene son hecho algo por el estilo entonces sería un turno pero te protesta activar que decida ser vamos a checar eso entonces venga nomás el doble text y a ver qué hace el siguiente turno debería ser el web struggle book dependiente de que decida ser el ente y en este momento vamos a checar eso a ver a ver a ver a ver ven el protect nomás aquí ven el protect también nomás por acá y a ver qué hizo el chango hay que darle aquí ahí está el erupción ok y es uno de esos ente y erupción entonces vale y venía con yutron incluido entonces debería ser un buen turno de thunderbolt y queer dance quisiera creer no creo que saco mucho ya con el electro web aquí más bien un tibolt queer dance me pondré un poquito adelante somos más veloces que el ente y así que podemos tranquilamente ir a por ello viene el solcito como es esperarse por supuesto entonces vamos a hacerle daño a sente y para que no duela tanto y aún así se va a doler se va a doler ese erupción en la pollita estimo que por lo que está debajo de ese 60% con solcito debería ser un 40% HP de daño tal vez de hecho estaba siendo muy generoso con ello entonces hasta ahí todo bien esa es una de las cosas que me gusta de el equipo sobre un posible recho aquí como justamente lo comentaba alguien que me hizo la preguntita ayer en los comentarios justamente esta es una de las razones pero así esenciales del por qué el uno sobre el otro te da mucho más espacio para trabajar el equipo por su gran velocidad entonces tener esa velocidad así de lleno max speed groseramente es muy necesario para cubrir ciertas cosillas medias extrañas que puedan aparecer debería ser un turno de default y fear dance hacia acá me parece que el muchacho insiste nomás con el erupción tortuguita bastante gordita por el lado especial somos más veloces que el ente y entonces debería ser uno de sus gente y modas nada más me imagino que la tortuguita se mete un jawn por aquí porque es bien 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 gordita entonces debería ser de esas tortuguitas más inclinadas al soporte o tienes ok no vi eso no vi eso no vi eso ahí sí la hizo pero de lleno la tortuguita nada se se rifó durísimo la tortuguita ahorita así no vi para nada ese stone edge ni de cerca ni de lejos ni nada tremendo eso fue tremendo qué grande que grande por colito ahora bueno que traímos a nadie lejos y no nos quedamos aquí sin chan macho y pues xb entonces tenga el tango hay que ver cuántos turnos de terreno quedan tenemos dos turnos más entonces momento mandar nuestro propio chango acá aventar un protec bien bonito y viendo que se hace desde allí wow que crack que crack esa tortuguita eso debería ser chaleco estoy casi seguro que entre los días de la semana pasada vi el face de un equipo que tenía ese mismo ente y scar con una tortuguita chalequito que tenía este clear smog pero opción no era aquí pero y creo este stone edge y bueno pues acá la venimos ahí body pero si creo que era el otro y pues nada aquí lo venimos a tener que crack esta tortuguita y ahí está alerta o entonces nada sin miedo al éxito esta tortuguita pues está armada con todo para todo entonces como es chaleco al menos el slot de allí está marcado no hay mucho que pueda hacer al respecto a la tortuguita más que recibir el golpe y asumiendo pues por lo que queda en el back debería ser totalmente seguro ir por el pay cut en este slot de aquí y el meteorín respectivo una tortuguita ya que no se puede proteger por mucho que sea chaleco quiero creer que en ese rango pues nos la podemos llevar sin problema y que vamos a ver siempre y cuando en la jailigo no falla el meteorín también claveza así que a ver medusitas es lo tuyo será que sí será que sí y ok qué grande entonces si lo va a conectar estamos a más uno es súper eficaz por mucho que tenga buena defensa especial y chalequito esta tortuguita no va a arrolar resistir esto yo recuerdo que el país de este el build de esta tortuguita era tan pero tan grosero que era casi max especial def incluso siendo chaleco entonces es tremendo el bulk especial que se jala esa cosita y bueno pues ya entonces aquí deberíamos de jugar alrededor del rila más no del sherm que está atrás entonces creo que es seguro entre comillas e ignorar al sherm en este turno y pues tratar de ver qué se hace con la medusita total ya estamos a más dos con el knocker en el rilo nos ponemos a más tres y pues no está nada feliz de eso entonces haría un uterun tranquilo aquí y un sludge bomb acá entonces ven el sludge bomb con eso nos ponemos a más tres listo ahora pues venga yo man si me imagino que nosotros lo vamos a tanquear felices de la vida correcto venga nomás su yoman si venadito haga nomás el yoman si a este punto incluso si este nos pedí un crítico en el ágil igualmente lo sobrevivimos y pues el knockout de regreso lo tenemos con el sludge bomb garantizado por lo que está más uno a más tres la medusita entonces técnicamente es como que estuviera a más uno por encima del boost del sherm así que todos felices peor de los casos con este pequeño chip damage que le acaba de ser uterun es prácticamente garantizado sí o sí y ahora nos lo llevemos y la defensa especial en ágil es bastante alta además que con la resistencia por naturaleza que tiene cuando el tipo de al ser veneno este veneno rojita en realidad pero entienden la idea este nada se puede tanquear de sobra a este día y el siguiente también al venadito entonces de pan en el ecuato nada más por si acaso por si acaso y puesto sludge bomb por acá y todo listo sólo necesitamos un daño sludge bomb y ya está y eso sería todo entonces venga el dazzling todo menos más el knock ahora en el rey y miren nada más como tanquea ese ese nájiligo ni lo sintió y pues ahí va el sludge bomb a más tres que por supuesto lo va a debilitar ya que como mencionaba pues es estando más tres es como que el nájiligo estuviera más uno por encima de los boosts de la defensa especial del sherm por el yomancy entonces gg un juego bastante cómodo por haber este definido al menos de entrada como acercarnos a este ente definitivamente puede llegar a tomar de sorpresa y dejar a alguien muy mal posicionado si no se lo prevé este aún así creo que el poder cuidar un poquito mejor al ente y no sé creo que él definitivamente pudo haber tomado un switch a rila cuando tuvo la oportunidad a no pues el regla estaba entrada no era entre regla claro no no está bien pero quién sabe al menos buscar un switch a la tortuguita que es el que sí podía tanquear pegar un youtube como que manda la lente por allá no sé jugar un poquito más con esas opciones poder sido mejor porque si lo dejó muy expuesto especialmente contra un rey lx que debería saber pues que si es más veloz que con o sin scar respectiva el el ente y bueno otro detalle importante fue que el volcarona pues si tuviera al menos el quiver dance encima quiver dance volk ese volk pasa a los este pasa a los chernia modest entonces si esto era un ente modest probablemente es un espíritu ahí pero ahí estamos entonces vamos a jugar para el siguiente combate del día en combate anterior tuvimos una desafortunada conexión vamos a ver qué sale en este momento tenemos a un japonesito de standing 54 con equipo de palkia palkia stack ente rey lalando y md siempre y cuando logremos hallar la manera de despejar a este este stack entre todo lo que viene ahí deberíamos estar ok creo que la alineación no sería mucho más que algo como lo que estoy montando en este aumentito como quiera por allí me agrada un poco la idea de la poliguita aquí pero sería más que todo por el stack como que nadie le digo tiene un juego un poco más neutral contra la mayoría de cositas entonces vamos por esa ruta vamos por esa ruta un macho definitivamente no visto tan a menudo saber qué sorpresas trae el muchacho con todo eso a ver qué sorpresas trae bien 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 veamos que decide hacer cualquier stack bastante amenazante el dúo ahora que no pienso más y más entonces ahora tiene presión no tiene presión esta palcia y no tiene presión si no muestra el presión entonces telepatía y en el psych search de indy entonces sí parece que eso va a ser un pal que a presión entonces no podemos definir su velocidad de entrada así que debería ser un turno tranquilo nomás hacia el snarl y switches se arregla en todo caso como que tratar de posicionarnos ante el evidente tr que se nos viene y tratar de jugarla por allí ahora qué tan veloz es este pal que porque si báltale es max speed y balkia max speed es más veloz que báltale max speed por un puntito al igual que serán es o sea al que también más veloz que serán es por un puntito y aquí báltale y sharon comparten el mismo este speed y se retira lindy y en el andro es lo cual no me desagrade ver en absoluto lo que sea como un choice bandando es como el que nos salió ayer en este con un juego dios mío qué daño metía esa cosita veamos entonces se come el snarl ok si se come el snarl momento tr o que decidió hacer este partido vamos a ver pienso que habrá vendado tener claro tener listo entonces está con un snarl encima no debería ser una amenaza como tal para el regla creo que es un turno gratis de foul play fake out hacia landurus no prestarle como que mucha atención al pal que en este momento no es una amenaza así de suicha indy pues igualmente recordemos que el andito no toque el piso así que es este propenso a fake out foul play en este momento aún así el snarl que le sacó el daño es el andros vaya que crack que crack y creo que ese entonces está que debería ser su último porque creo que eso es fijo quién viene y si ahí está el poderosísimo stack entonces venga el fake automáticamente acá un fall play bien para también para llevarnos a este landurus de una vez que no moleste perfecto entonces eso salió bien eso salió bien ahora la cosa es cómo jugamos alrededor de este stack a esta que está que está aquí y en el mismo pal que nuevamente entonces estamos una situación algo incómoda porque un jairo por de esa cosita al reyla pues le dolería la vida no quisiera mandar a landurus en este slot tampoco cuántos turnos de tarca gan 3 hay que cuidar con la vida este pollito stack no lo quisiera mandar todavía porque en teoría es el check para el land luz para el stack perdón al menos lo que le puede hacer un daño consistente entonces queda entrelando con a high league pero entre el uno y el otro más serían a high league o aquí tal vez y luego ver cómo nos tratamos de reposicionar desde allí entonces veamos existe la posibilidad claro también que el regla sea más lento que ese palco pero no estoy en posición para averiguarlo creo yo ya que en el peor de los casos de ese ya era vol más algo más y pues se lo llevan al pobre changuito y sería un directo a nivel también agresivo el muchacho y especial que le tiró todo le tiró todo wow ok entonces de la que se salvó a nivel del creo que el haber pensado que era una variante e ivy como normalmente se suele ver y por eso pues decidió aventarle todo como que sería una jugada bastante segura y la regla 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 podría mandar arriba en este momento pero me estaría comiendo demasiado daño y este stack tiene toda la carita de ser la y por no estoy seguro incluso si sea un knockout limpio ahí mismo podría mandar al androos landroos y meter bien al palkia sería muy arriesgado la verdad sería muy 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 arriesgado pero creo que no tengo de otra porque el mejor de los casos me despeja les de las líneas entre arriba y pues tal vez se puede hacer de ahí tal vez tal vez tal vez tal vez pero eso sí que el androos vive el día si el androos no vive él se va a complicar muy feo todo esto así que veamos si el angelico logra ahí conectar un meteor beam de pana o es power herb no que digo white herb wow white herb está que el muchacho quiere cuánto daño se pueda sí o sí y eso debería ser un knockout en el androos no? ok bueno bendecida sea toda la inversión en defensa física que tenemos facial rand parece que también se levantó para allá ok entonces tomaremos el meteor beam en el palkia que no es el mejor de los trade-offs porque de todas maneras pues esta cosita este el androos pues como que era uno de los checks más grandes para este stack y ya no está con nosotros entonces es un poquito comprometedor eso veamos si... ah vale, lo evito no, ya nada, ahí sí creo que ya está el juego a favor del muchacho no me parece que tenemos muchas opciones ahorita yo puedo mandar el legume pero eso no nos arregla la vida aquí todos modos él tiene indie de atrás podría tomar un turno simple como un este... switch directo para evitar un posible fakeout y puedes ver que se hace ahí tal vez como que esa sería la oportunidad pero aún así está bien difícil ¿no? vamos a intentarlo un youtube acá solamente protect aquí y veamos hasta donde nos lleva eso si hay switch a indie creo que se podría hacer si es que no hace el cambio pues ahí sí ya quedamos nomás tenemos que decidir hacer el muchacho vale, se va a tomar el switch entonces a indie de eso es bueno lo guardaremos tomar el u-turn en el indie de por igual cual es bastante, bastante nice nos da un pequeño respiro, un pequeño... aire de vida este combate me hubiese gustado bastante tener el daño en el palkia porque ahora sí siento que a la larga podría estar atacando ya que sí tomó esta opción de bait el muchacho no puede ser, tiene substitute no, ya nada, por favor deténganlo detengan a este chico peor de lo que ya es no podría ser este macho por favor detengan al chico wow, substitute stack eso, eso sí está loquísimo tremendo, tremendo substitute stack wow bueno, ahí sí se terminó de desmoronar lo último que quedaba de aire de vida este combate aunque quién sabe no es life force, así que por lo menos está eso ahora el tema es, tiene TR es substitute TR o es sin TR y que pone el TR es el palkia y vamos a tomar nomás el power gem star, single target snarl con suerte y pues que sea lo que Diosito quiera, no? bien, ahí Ligo se pone a más 2 de verdad, de verdad me gustaría tener ese daño en el palque que no le pego el meteor y más un rato snarl va a conectar, single target por supuesto va a atravesar el sub y ok, si hay un aire de vida hay un aire de vida tira TR, no tira TR por favor si tiene TR vale, TR substitute stack ok entonces no tiene protect en Jaira Bully Rockslide verdad? pero no debería tener protect mmmm es... rescatable supongo o sea, depende si es que Yveltal se jala un crítico o un snarlcito de un rolcito alto en ese stack porque el single target el que le pegamos fue single target y por eso le hizo tanto daño en ese de aquí no se repetiría la misma hazaña mmmm el tema es atrás de quien decide ir atrás de quien decide ir el muchacho porque si se avienta un beast boost en este momento que estoy muy seguro lo tiene en ataque quedamos ahí si quedamos mmmm creo que voy a ir atrás del creo que voy a ir atrás del Iveltal pero es muy probable que vaya atrás del Iveltal digo nada más ya he visto que he jugado pasivamente con el Iveltal en un par de ocasiones y podría castigar eso bastante fácilmente y claro, va a ir nomás atrás del Nangelín entonces si ahí si ya, ahí si se perdió todo y pues nada mala mía por este no tomar este turno agresivo en este momento Valkia no es una preocupación como tal todo es ese stack es el que le ha hecho la partida entera y pues claro, special rent ahí no va a pasar mucho pero ya viene el stack simplemente nos quita el este nos borra el Iveltal de un solo Iveltal en este momento o usa más uno creo que incluso así hiciera algo como un doble protect en este momento y graphic light eso creo que aún tampoco tampoco nos da el juego pero ya creo que a este punto es lo que tengo que intentar ya creo que es lo que tengo que intentar igualmente esto creo que sí se pudo haber sacado si es que tomaba el cal correcto del turno anterior si tomaba el cal correcto del turno anterior creo que sí se sacaba vale eso es fundamentalmente por el protect al Palkia listo y Iveltal no, no va a sacar el doble entonces se viene el Jairo Ball para allá ¿verdad? Camus Inglide rompe el Sob si quiera debería de romperlo es Lonely Nature este stack claro entonces viene el Jairo Ball hacia el gallinazo y pam hasta ahí llegó el turno anterior era el que era el que se debía de jugar para adelante no había necesidad de alguna de jugar para atrás tal vez ahí incluso ya con esa pequeña recuperación que acaba de ganar quiero creer que no nos deberíamos de llevar de graphic light pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo igualmente me faltó un poquito de fe en el turno anterior y ya estábamos un Snarlcito bien puesto Sludge Bomb creo que había ido al todo por el todo total ya estaba contra la pared y claro ese era el poquitín de HP restante ese Snarlcito era todo entonces nada GG definitivamente un macho muy curioso y bastante bastante difícil también Substitute Stack es algo que no esperaba jamás ver y bueno tremendo tremendo el muchacho pues la jugadota que él se jaló ahí el concepto del stack con White Herpy Substitute es bastante bueno porque este tú puedes quitarte el Intimidate el mismo turno que te lo avientan y tú tiras Sub para conservar esa extensión del Substitute o sea del que no te intimiden y pues nada tienes al stack tranquilito detrás del Sub más aún con la redirección puedes extender esto a un juego de TR adicional y más y pues nada stack es un excelente poco en esta series y pues creo que lo demostró mismo por cómo se llevó el equipo entero a la cuenta del solito entonces sí me falta un poquito de fe me falta un poquitín de fe eso era Snarl's Lodge Bomb directo así todo por el todo porque ya estábamos contra la pared entonces como que no había mucho que perder era tal vez lo más apropiado pero ni modo así es esto entonces espero que les haya gustado el episodio del día de hoy les ha dado utilidad también y pues nos estamos viendo el día de mañana en stream de rankeado habitual de los días miércoles 6 de la tarde hora local de Ecuador espero que tengan un lindo martes y ahí nos estamos viendo un abrazo a todos se los quiere y ahí nos vemos después bye y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí